¡Oh, huele delicioso! Mmm... ¿De dónde viene? ¿Qué es ese olor? ¡Oh! 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 ¡Qué hambre! ¡Oh! ¡Lo voy a conseguir! ¿Te gustaría algo de té? ¡Oh, aquí está! ¡Oh, el pie está delicioso! ¡Pruébalo! ¡Gracias, cariño! ¡Oh, Dios! ¡Usa un tenedor! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! Prefiero quedarme aquí. ¿Bien? ¡Vamos! ¡Pelea! ¡Toma esto! ¡Necesito irme! ¡Oh, una serpiente! ¡Sal de aquí! Creo que el golpe fue fuerte. Oh, lo siento. Oh, has vuelto a tus sentidos. Déjame comprobar una cosa más. ¡Oh, de ningún modo! ¡Llévate eso! ¿Qué estás haciendo? ¡Apártate! ¡No toques al doctor! Ok. Yo lo ayudaré. ¡Te lo agradezco! ¡Oh, caramelos! ¡Nos vemos! ¡Me gusta esto! ¡Qué ha estado este desastre! ¡No fui yo! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Vámonos! ¡Quién llega primero! ¡Buen lugar! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos! ¡Ay, qué bonito! ¡Mejillas y dientes hermosos! ¡Mis dedos! ¡Basta! ¡Lo siento mucho! ¡Tenemos una mesa vacía por allá! ¡Muchas gracias! ¡Qué embarazoso! ¡Nunca vuelvas a hacer eso! ¡Te pondré esto! ¡Oh, vaya! ¡Se ve delicioso! ¡Es mío! ¡Oh, no! ¡Se va a comer todo! ¡Ponlo en la mesa! Bueno, ahora podemos comer. ¡Toma un tenedor! ¿Por qué? ¡Oh, bien! ¡Soy el primero! ¡Olvídalo! ¡Dámelo! ¡Sí, seguro! ¡Suélenlo! ¡Ya no puedo tolerarlo! ¡Oh, necesito ir al baño! ¡Muy bien! ¡Ve al baño! ¡Por fin! ¡Oh, no! ¡Es todo! ¡Todo es suficiente! ¡Ve y resuelve el problema! ¡Ay, ven conmigo! ¡Esto es indignante! ¡Es un baño de mujeres! ¿Qué? ¡Oh, no! Ok, llevémoslo. ¡Tómalo! ¡Ya llegamos! ¡Esto es para ti! ¡Oh, gracias! ¡Te extrañaré! ¡Oh, yo también! ¡Déjame abrazarte! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué? ¡Pero! ¡Ay, eso! ¡Pes! ¿Dónde está? ¡Desapareció! ¡Sí! ¡Parece que así es! ¿Qué es eso? ¡No importa! ¡Mejor vamos! ¿Dónde estoy? Para salir del cuarto, debes recordar el punto de ebullición del agua. Solo tienes un... Agua hirviendo, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Ya lo tengo! ¿Quién es el listo aquí, eh? ¿Ahora qué sigue? Y ahora, debes averiguar cómo lavar la ropa correctamente. Ay, eso es difícil. Pero creo que lo sé. Negra, blanca y de color. Negra, negra, color, blanca, blanca, color. ¡Aquí vamos! Negra. ¡Tarán! Y comenzar. Próximo nivel. ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Oh, oh! Tu siguiente tarea es limpiar la caja del gato. ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Guácala, guácala, guácala! ¡Uy! Sé muy bien cómo lidiar con esto. ¡Estoy listo! Con cuidado... Esto va... Aquí. Listo. Lo tengo Adiós, olor ¡Sí! No necesito esto ¡Auch! Bien hecho, Piro Presta atención Aquí harás la comida Lava toda esta ropa Y recuerda limpiar la caja del gato Aquí tienes ¿Qué está pasando? Regreso en una semana ¡Chao! ¡Liza! ¡Desayuno! ¡Buenos días! ¡Es tan dulce de tu parte! ¿Antes de que comiences? ¡Tara! ¡Oh, delicioso! Me alegra mucho que te guste ¿Qué onda, hermano? ¡Aquí estoy! ¡Hola! ¿Hermano? ¡Sí! ¡Estás aquí! ¡Viniste! ¡Estoy aquí! ¡Adivina! ¡Y cuéntame, hermano! ¿Cómo has estado? ¿Qué? ¿En serio? ¡Ay! Estoy muy feliz de verte ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Aaah! ¡Sí! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Ah! ¡Ustedes! ¡Lávense las manos! ¡Ahora! ¿Ah? ¡No importa! ¡Tara! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oops! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡Oh! ¡No importa! ¡Ah! ¡Oh! ¡Está vieja! ¡Auch! ¡Fuel! ¡Achu! ¡Auch! ¿Quieres refrescar tus habilidades futbolísticas? Te apuesto que lo hago mejor que tú. ¿Por qué no? ¡Ay, no! ¿Qué sucede aquí? ¡Mis flores! ¡Tengo una idea! ¿Es en serio? ¡Adelante! ¡Escuché noticias sobre ti! ¡Nos vamos a casa! ¡Ahora! ¡Ayuda! ¡Espera un segundo! ¿Y a dónde vas? ¡Piro! ¿Qué fue todo eso? Cariño, mejor descansa, yo me encargo de este desastre. ¿No está mal? ¡Esto es para ti! ¡Esto es para ti! ¡Esto es para ti! ¡Argelo! ¡Esto es para ti!